Ahora voy a cantarle un corrido Ahí en el rancho de la Higuerita Los vecinos tal vez lo recuerdan Que desde niño era muy inquieto También nunca le gustó la escuela Apenas terminó la primaria Y empezó al cultivo de la hierba Después a San José, California Sus amigos lo vieron llegar Ya sabían que el güero tenía gallas Luego lo invitaron a calar El fio estaba con no más tres años Pero él ambicionaba algo más Ahora se dan los lujos que quiere En su negocio él es el patrón Trabajando junto con su hermano Cosechando lo que ella sembró Cuando el güero agarra la parranda Pide música de la mejor Te gusta que terreno norteño Toque el corrido de Víctor Puerta Y Gafón, Turicato y sus ranchos Sombrero, huetameño y matrezas Corridos que hablen de Turicato Quiero oírlos al pie de mi mesa Ay que bonito es Turicato La verá el cabrote y puro arán Donde el güero un día se paseaba Cuando él andaba allá en Michoacán Ahora se pasea por California Y con muchos verdes va a gastar Y con muchos verdes va a gastar